Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su comunidad San Felipe Benice y la más cordial de las bienvenidas a las personas que nos visitan por primera vez. Hoy celebramos un día especial en la historia de la iglesia. El día en que Jesús ascendió al cielo para permanecer con su Padre. El día en que mandó a sus discípulos que perpetuaran su ministerio y proclamaran la buena nueva al mundo entero. Ahora somos nosotros esos discípulos que debemos proclamar la buena nueva a nuestro mundo de hoy. Que Cristo presente aquí entre nosotros en este día santo y en la Eucaristía. Reanime nuestra resolución de difundir la buena nueva a nuestro nuevo mundo de hoy. Nuestro celebrante al día de hoy es el Padre David Gallegos y lo acompaña al diácono Antonio Luna. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. La Santa Misa es en intención por la familia Macedo Peña y el eterno descanso de Catalina Vargas. Hoy tendremos una segunda colecta en este fin de semana destinada para reducir la deuda del préstamo de nuestra parroquia. Gracias por su generosidad. El canto de entrada es Cantando la Alegría de Vivir. Por favor nos ponemos de pie para dar la palabra de la Alegría de Vivir. Para iniciar la celebración. Amén San 5 salve el Señor del Señor mon canto en tu amor mon canto en tu Dios es tu Dios y te muere la vida y te adivino liberar y te adivino liberar y te adivino ok vamos a ver el día de vivir de vivir vamos a la gracia del Señor del Señor vamos a ver todos como hermanos vamos a ver el día 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 become a ver el día hasta luego amen vamos a ver el día En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu, esté con todos ustedes. Qué bonito ver, pero no les veo la cara. Ya pronto nos vamos a quitar las máscaras. Así que prepárense bien, ¿ok? En presencia del Señor, una vez más nos acercamos hoy en esta fiesta que nos recuerda de la presencia del Señor real, no física. Que nos recuerda de que el Señor nos dejó, no para que estuviéramos solos, pero para que hiciéramos esa presencia de Él viva aquí. Amándonos unos a otros, como Él nos amó. En presencia del Señor, entonces, empezamos como siempre, reconociendo nuestras faltas, pidiéndole al Señor misericordia y paz. Yo confieso a Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso rego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados, que nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Y alabamos, glorificamos a nuestro Dios, cantando en gloria. Gloria a nuestro Dios, en alto de los cielos, y en la tierra, pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios, en alto de los cielos, y en la tierra, pásalos por el amado. Señor, Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios, el rato de los cielos. En la tierra paz a los hombres que amamos. Eres el cordero, que Cristo es el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos. Y en la tierra pásanos por el amado. Tu solo eres santo, tu solo eres altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos. Y en la tierra pásanos por el amado. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos. Y en la tierra pásanos por el amado. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría, gozosos elevar a ti nuestras gracias, ya que en la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria. Pues, adonde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Todo esto te lo pedimos por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribe acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apareció después del pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús le contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora en que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que les ha dado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Al salmo responsorial, vamos a responder todos cantando. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo. Al salmo responsorial, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aleluya, entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Aleluya, entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Aleluya, entre voces de júbilo, Dios asciende hasta su trono, aleluya. Aleluya, entre voces de júbilo, Dios asciende hasta su trono, aleluya. Aleluya, entre voces de júbilo, Dios asciende hasta su trono, aleluya. Aleluya, entre voces de júbilo, Dios asciende hasta su trono, aleluya. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Como también es solo una esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios Padre de todos, que reina sobre todos. Actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la escritura. Subiendo a las alturas, llevo consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles. A otros ser profetas. A otros ser evangelizadores. A otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que desempeñado debidamente su tarea. Construyan el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser hombres perfectos. Que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor te alabia tu corazón. Que proclame el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por primera vez, me paro aquí. Estoy un poquito cojo, pero no se apunen. Yo creo que aguanto un ratito. Esto para que no sea tan largo la humilía, ¿no? Cuando me canse, ya dejo de hablar. Miren qué bonita fiesta que celebramos hoy. Fiesta porque es el momento de la comisión del Señor a nosotros, ¿no? Tal vez siguieron más o menos durante la cuaresma, todo en este año que estábamos un poquito más encerrados leyendo las Escrituras, ¿no? Ojalá ha sido un tiempo para todos, ¿no? Nos recogimos un poquito más, teníamos más tiempo en casa. La Biblia estaba ahí, ¿no? No nos cuesta tanto levantarla y abrir un poquito. Hoy se concluye con la lectura de hoy el Evangelio de San Marco. Ojalá lo han leído todos. Es el primero de los Evangelios. Es el Evangelio más cortito, pero el que tiene más detalle, que tiene más como… Está bien cerquita del Señor, el primero que se escribió. Los otros Evangelios se escribieron ya más tarde. Ya eran más un poquito una reflexión en lo que Cristo había dicho. Pero las palabras del Evangelio de San Marcos son las palabras como que están más cerquita al Señor. Y el Evangelio que acabamos de leer es la conclusión. ¿Y qué es? Bueno, es dos cositas. Uno es la… ¿Qué diría yo? Que nos dice el Señor que no se apuren, ¿no? Él se va en un modo para poder estar con nosotros. Se va para poder seguir acompañándonos en nuestras vidas. Dice uno, no, pero como… Sí, nos manda el Espíritu de Él, su Espíritu, su modo de ser. No solamente lo que nos mandó, pero lo que hizo Él. Y nos comisionó a nosotros que fuéramos e hiciéramos lo mismo. En tantas cosas. Esas palabras del Señor se repiten en la congregación de la misa, se repiten en los sacramentos, se repiten aquí en la misa cada vez que hablamos. Queremos que la paz esté con ustedes, las primeras palabras que pronuncia Cristo. Y quiere que nosotros seamos portadores de esas primeras palabras. Así que, esta fiesta es una fiesta, sí, de la ascensión del Señor, pero es la fiesta de la comisión. El Señor nos manda, nos comisiona que vayamos a llevar su mensaje al mundo. Entonces, sería bien examinarnos un poquito. ¿Lo hemos hecho? No tenemos que estar por ahí en las calles predicando, pero con nuestro modo de ser, con nuestra vida, hacemos la presencia del Señor aquí. No sé si se dieron cuenta, tal vez no. Al empezar la misa, la primera oración que hay ahí, es una oración muy fuerte, pero muy extraña. Porque nos dice una cosa ahí que es bien difícil entender, si no prestamos un poco de atención. Nos dice así. Oh Dios, rebosa de la alegría, gozosos, te damos gracias. Gracias, ya que la ascensión de Cristo es también nuestra victoria. Pues, donde Él llegó, Él que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. No sé si se van a recordar que yo cuando predico este evangelio o de eso, no solamente en la fiesta de la Asunción, pero digo que, para que se acuerden, y muchas personas lo que recuerdan de una humilidad siempre es el chiste o una palabrita o una cosa que dice uno mal. Recuerden, en esa primera oración le pedimos al Señor, al Señor que es como un gato. Cristo es como un gato, no es un gato, es como el gato. El gato, ¿saben ustedes? Tiene la cabecita bastante grande en comparación del cuerpo. Y no solamente tiene la cabeza, pero tiene una barba, tiene unos pelitos aquí, así más o menos. ¿Ustedes tienen un gatito en la casa? ¿No? Bueno, ¿alguien tiene un gatito? El gatito ese nunca se le ha atorado, ¿verdad? Nunca se atoran, los gatos no se atoran. Si hay un espacio ahí, primero mete la cabeza y la barbita, y le dice al gato si va a caber todo el cuerpo. ¿Sí? Así, dice Cristo que es Él. Porque a donde ha ido Él puede seguir todo su cuerpo, su cuerpo que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Que cosa más bonita, ¿no? Que tremenda cosa nos dice el Señor. Que a donde ha ido Él, nos abre el camino, nos hace el huequito, nos hace el hoyo más grandecito, para que podamos pasar todos. Así que, aparte de la comisión, de ser aquellos que llevan el Evangelio, nos da una garantía. Que a donde ha pasado Él, podemos ir también todos nosotros. Es como una lotería que nos ganamos, todos. ¿De qué? De poder ir al cielo, ir a donde ha ido Cristo. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. ¿Y cómo somos su cuerpo? Si hacemos lo que Él hizo, y nos habla, sabemos lo que Cristo hizo. Y sabemos el mandamiento que nos da, aquel mandamiento nuevo. Amense unos a otros. La otra parte de esta fiesta, que es un poquito así rara y eso, es que cuando leemos, ahí en el hecho de los apóstoles, y también en el Evangelio, que el Señor, después de haber estado, después de la resurrección, 40 días, más o menos, ¿no? Entonces, los reúne a todos, los discípulos, para que vean físicamente que se va en ese cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado. Y parece que les hace como un examen final. Y un examen que, creo yo, ninguno de ellos lo pasó muy bien. Porque les dice que yo me voy para poder estar con ustedes y les habla del reino de Dios, les habla del cielo, a donde también ellos pueden ir. Y ellos, algunos de ellos se hacen la pregunta, Señor, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? ¡Ay, por Dios! Y yo creo que por eso se levantó y se fue tan rápido. Yo creo que levantó los brazos así, ¡ay, esta gente no entendió nada! Ya me voy de aquí. Como hace una vez, cuando trata uno de convencer a alguien y parece que no le entendieron nada. Porque no vino a establecer un reino de Israel. No vino a ser un rey de este. No vino a ser el emperador. No. Vino ¿a qué? A enseñarnos cómo podemos pasar de esta vida a la otra vida. Cómo podemos nosotros ascender al cielo. así que este día de la Asunción es el día para reflexionar un poquito. ¿Hemos entendido el mensaje del Señor? y si no, ¿por qué no? Nos ha dejado todo lo que necesitamos. Y para aquellos de nosotros que podemos decir sí, sí, hemos entendido, cómo no, yo leo la Biblia, rezo rosario, vengo a la misa, tengo todos los sacramentos. Bueno, estás viviendo la vida que Él nos enseñó, nos dice, y lo que nos dice San Pablo en esa segunda lectura de la carta a Tito hoy. El modo de vivir de uno muestra que entendimos el mensaje de Cristo, el modo de vivir. Si no estamos viviendo como el Señor nos enseña, pues, no estamos viviendo, no entendimos nada de su palabra. Bueno, a ver, ¿qué se van a acordar ustedes de esto que dije yo? Cuidado, no vayan a decirle ahí al Padre, mira ese Padre, no sé, se volvió loco, dice que Cristo es un gato, no sé qué. No, no, Cristo no es un gato, pero como el gato que donde pasa la cabeza, pasa el cuerpo, las vacas no, la gente tampoco, don't try it at home, como dicen por ahí, no, donde pasa la cabeza de uno, no podemos pasar todo, pero con Cristo, sí, siendo su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo pasa como Cristo a las alturas del cielo. ¿Todo bien? Good. Hay una parejita aquí que está celebrando no sé cuántos años, 50, y no sé cuántos años de matrimonio. Yo sé que hay otros que están aquí y llevan más años que esto. a ver, vente con mi ayuda. Carlos y Margarita, ¿están por ahí atrás? Sí, hay agua bendita, nos vamos a bañar. Carlos, Margarita, pasen aquí. pero también su familia que viene con ellos, pasen aquí con ellos. Échense para acá, vengan, corriendo. Hold it, I'm putting my mask on, my mask on, mine, because I'm going to talking. 56 años. ¡Qué aguante de pobre hombre! ¿Ya has aguantado, Carlos, todo ese tiempo? Les felicito. Invocóimos sobre estos esposos la bendición de Dios para que preste su auxilio a los que hoy celebran 56 años de sus bodas. Padre Santo, Autor de todo el universo, colmaste de bendiciones esta unión. Te pedimos humildemente por estos hijos tuyos, por Carlos y Margarita, que descienda sobre ellos toda tu bendición, la abundancia, que la fuerza del Espíritu Santo lo llene sus corazones de amor. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos se encuentren el gozo de tu ayuda, en la necesidad que sientan cercano tu consuelo. que en este día lo llene, Señor, de tu bendición, de tu gracia, de tu paz. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo venga sobre ustedes, que los acompañe hoy y todo el resto de su vida. Amén. Aplausos, por favor. Ustedes, familia, todos, gracias. Gracias, Carlos. Carita, un abracito, un besito, ahí. Un abracito. Nos ponemos de pie. Hemos ya escuchado la palabra del Señor. Vamos juntos a expresar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nuestro, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apóstola. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. Acudamos ahora a Dios con todas nuestras necesidades y las necesidades de nuestro prójimo a lo largo de todo el mundo. Por la Iglesia, para que nunca nos olvidemos del último mandamiento de Jesús a sus discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por todos los cristianos, para que juntos nos esforcemos por construir la unidad que Jesús desea, una comunidad basada en la justicia, la dignidad y la paz para todos. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por todos aquellos que fueron iniciados en la Iglesia en este tiempo de Pascua, para que, por su manera de vivir, den testimonio de la influencia que tiene Cristo en sus vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por los sacerdotes, los diáconos, hermanas religiosas, hermanos religiosos y todos los que difunden el Evangelio y enseñan la fe para edificar el cuerpo de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por nuestra comunidad parroquial, para que proclame la buena nueva con la manera en que asistimos a los necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Oremos por la intención de la cual se pide hoy en esta misa. Por el eterno descanso de Catalina Vargas y por las intenciones a las oraciones a la familia Macedo Peña. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Oremos por nuestros hermanos enfermos. Oremos especialmente por Mateo Thomas, Anne McClough, María Dolores Salazar, María de la Asunción González, la familia Saldívar, por el Señor Carlos y Margarita que hoy están de manteles largos. y también por René Pérez, Márquez, María Dolores Salazar, Kay Monaghan, Ellie Nelson, Joan Cerezi, Jess Corrihan. Y unamos también a todos aquellos que están enfermos del COVID-19. Irina Navicova, oremos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Oremos también por la familia Alo, que hoy está de manteles largos. Su hijo, Leonardo Alo, que está aquí presente y que también fue pues aceptado en una de las mejores universidades de California. Hoy también cumple años. Pues le deseamos que la misma sabiduría del Rey Salomón sea la sabiduría que lo acompaña en su caminar de esta vida. Oremos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Oremos por nuestros hermanos recientemente fallecidos. Oremos especialmente por Damianus Daro, Patricia Valdenegro, José Cruz, Lourdes Magnayer, Gloria Lichica, Edwin Magnayer. Oremos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Oremos por todas las intenciones que se encuentran en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Padre Celestial, guíanos para dar testimonio de Ti en todo, en la manera que nos tratamos los unos a otros, en la manera que tratamos al extranjero, en la manera que tratamos a toda persona. Atiende nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos conforme a tu santa voluntad. por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Corazones, vienes para pasar, Dios. Hoy, abrí el corazón y comienza, el pozo de la izquierda está sobre la alta, ayuda que llevan los bendiciones a Dios. Hoy, abrí el presidente de este lugar, en medio del pueblo y Cucarata, subiendo y bajando todas las lecciones, los que sin el bien se asumió o sin el bien. El cielo bajo, siempre está aquí. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por el pan. Fruto de la tierra, el trabajo humano, lo hicimos en tu bondad, ahora lo presentamos, será para nosotros el pan de la vida. Y bendito sea, Señor Dios del Universo, también por el vino, fruto de la vida, el trabajo humano, lo hicimos en tu bondad, ahora lo presentamos, será para nosotros, bebida de salvación. Bendice, Señor Dios del Universo. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito sea, Señor Dios del Universo. Al ofrecerte, Señor, este santo sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. por Cristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. porque el Señor Jesús, que es el Rey de la Gloria, es el triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió a los más altos de los cielos para ser mediador entre Dios y nosotros, para ser juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. no se fue para alejarse de nosotros, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, que es nuestra cabeza, nos ha precedido. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero desborde de alegría, también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Y por el que viene el nombre del Señor, gozada en el cielo. Gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos santos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. De nuevo, dándote gracias, lo pasó a los discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la Pasión Santa, Salvador de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Que reconocené a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad. Junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intención confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y nuestro Obispo Kevin, a los Obispos, Sacerdotes y Diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos y hermanas difuntos, a cuantos ya murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, Señor, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Oremos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, Nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los malos, Señor, concednos la paz en nuestros días. Que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda pertenencia. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de los ojos, un héroe de Dios que quita el regalo del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de los ojos, un héroe de Dios que quita el regalo del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de los ojos, un héroe de Dios que quita el regalo del mundo. Ten piedad, ten piedad de los ojos, un héroe de Dios que quita el regalo del mundo. Dichosos aquellos llamados a la cena del Señor. Un acto de comunión espiritual. Mi amado Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento, te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte en mi alma, ya que no puedo en este momento recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, te abrazo como si estuvieras ahí, me uno a mí mismo completamente a ti, nunca me permitas estar separado de ti. Amén. Gracias. 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 Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Gracias. 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 El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Amén. El Cuerpo de Cristo. 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 El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. Amén. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. Amén. 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 A ver si algún día vamos a acabar de pagar las deudas de esta iglesia. Es el cuarto domingo, ¿verdad? ¿No? ¿Para San Vicente de Paul? ¿No? Bueno, pongan todo lo que quieran ahí. No sé para qué será la colecta. ¿Para la deuda? Sí. A ver si un día vamos a acabar de pagar la deuda de la iglesia. A ver si un día vamos a acabar de pagar la deuda de la iglesia. A ver si un día vamos a acabar de pagar la deuda de la iglesia. Y no hay avisos aquí, no veo unos aquí, no sé si habrá. Pero si no le dicen a nadie, prometen secret. No va a haber una reunión ya está el martes, ¿no? Para ver si aquí con las dioses y eso ya podemos empezar a abrir un poco más lo de la iglesia, ¿no? Pero todavía estamos usando las mascarillas. Pero les pido a aquellas personas que todavía no se han vacunado y eso, vayan, vacúnense. Ya pueden todos recibir la vacuna, hasta los jóvenes, creo, de 14 años, de 16 años, ¿no? Porque así vamos a poder ya regresar completamente a todas las cosas, ¿no? Yo estoy vacunado, el diácono está vacunado, aquí todos los padres de la iglesia, de la parroquia, aquí casi toda la gente. Pero hay algunos que no están todavía. Y hay el peligro de que se van a... Ustedes saben que aquí también hay algunas personas de esta congregación aquí, de algunos de aquí han muerto del coronavirus, ¿ok? Y pues hay personas que todavía o lo pueden o si no lo tienen lo pueden pasar como yo, ¿no? Sin tenerlo yo se la puedo pasar a ustedes si no uso máscara. Así que, pero vamos a ver si ya para esta semana qué dirección tenemos del obispo y a ver si podemos abrir un poco más. Otro, bien importante, aunque no me dijo el padre Dennis que lo dijera. Este año no va a haber festival, que siempre tenemos en junio, ¿no? Ya junio está cerquita. Recuerdan el festival, para estar las cosas, cosas. Y así que, más o menos 50 mil, 60 mil dólares que entraban del festival, no van a entrar. Al menos que compren boletos para la rifa. Vamos a tener una rifa, ¿ok? 5 mil dólares es el premio. 5 mil, ¿ok? Los boletos van a costar 5 dólares. No, 10, 5, 5 dólares. Así que con 5 dólares se pueden ganar. No sé quién se lo va a ganar, pero alguien de que está por aquí. Ok. Ya para la otra semana yo creo, en dos semanas tenemos ya los, esto, ¿no? Creemos que se lleven por lo menos una libreta, un librito que tiene 5, 10 de 5. 10 de 5, son 50 dólares, ¿no? Si todos se llevaran uno, lo vendieran o lo compraran, ¿no? Pero es un poquito para que no le cueste a cada uno 50 dólares. Lo vendan ahí a sus amigos, a sus enemigos, a sus parientes, a los sin conocer, ¿no? Les venden uno de 5 dólares, con la esperanza también que alguien se lo va a ganar, ¿ok? Y con eso, si los vendemos todos, vamos a poder recuperar un poquito lo que se ha perdido todo este año, ¿no? Como saben, pues casi no ha habido colectas y eso. Y la gente ya está regresando a la misa, pero necesitamos eso mismo, ¿ok? Bueno, entonces, alcen la mano todos aquellos que van a comprar un vellito. Y aquellos que no van a comprar, alcen la otra mano. Ok. Tony, a ver, parece que tienen un anuncio ahí también. Claro que sí, gracias, Padre. También mi señora esposa está vacunada, así es de que ya somos dos. Le recuerdo a todos aquellos que son miembros del Consejo Hispano, que habrá una junta el día lunes. ¿Para qué? Para tocar puntos que son importantes de nosotros, la iglesia. ¿Qué puntos quizás? ¿Se acuerdan de los monaguillos? ¿Quizás el cuándo es que nosotros vamos a reanudar como cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo ese llamamiento que tenemos cada uno en lo que llamó Dios nuestro Señor a nosotros? Los lectores, proclamadores de la palabra, ministros de comunión. Todos esos temas los vamos a tocar. Todas esas dudas también. Así es de que el lunes a la misma hora es a las siete. Ya saben, en el rinconcito del amor. Gracias. Aquí en la iglesia. No es por Zoom. No. No es por Zoom. Es físicamente. Ok. Ok. Ya vamos a empezar con algunas reuniones. Así. El Señor está con ustedes. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos. Dios, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe hoy y siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos podemos ir en paz para amar y servir al Señor los unos a los otros. Demos gracias. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los esperados hijos de Eva. A ti suspiramos y viendo llorando en este valle de lágrimas. Ella fue señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros, Señor, tus ojos misericordiosos. Y después de ese destierro, muestro a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias. Nuestro Señor Jesucristo, amén. 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 Una vecina conmigo y trae unas medallitas a ver si le hacía el favor de bendecirte. Si las trae aquí a la secretaria, ok. Buenas, 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 venga aquí, aquí, venga. Buenas tardes, buenas tardesita, buenas tardes. ¿A qué hora se quina la misa martes y jueves? El martes, el martes yo estoy aquí. ¿A qué hora? Después de la misa, como a las 7. ¿La misa de 7? Sí, la misa es a las 6 y media. ¿Ok? Para venir y confesar. Ok, sí, ok.